el Premio a la Excelencia Empresarial, que básicamente busca reconocer una historia de éxito en el mundo de los negocios. En el caso particular que nos correspondió este año, pues no solamente es una historia de éxito, sino una actualidad de éxitos. O sea, son muchas las cosas que están pasando con este gran empresario. El año pasado tuvimos el honor, como ya les conté, de entregar el reconocimiento por primera vez a Luis Carlos Sarmiento por todo su recorrido exitoso en Vital y en los negocios, pero además porque estaba celebrando sus 80 años. Había un motivo muy particular para hacerlo. Este año hemos decidido otorgar el galardón a un empresario cuyas credenciales en el mundo de las finanzas, la industria y el desarrollo de proyectos inmobiliarios bastaría. Pero no conforme con ello, su acción empresarial tiene mucha actualidad. Ha desarrollado recientemente una serie de audaces movidas empresariales que lo consolidaron no sólo como uno de los hombres más ricos del país, sino como un genio de los negocios. Su apuesta por la participación accionaria del Grupo Nutresa dio como resultado una de las mayores operaciones de compra en la historia de Colombia y, lo digo con conocimiento de causa, una operación prácticamente impensable para muchos durante un largo tiempo de la historia económica del país y empresarial. Esto le ofrece un panorama de crecimiento importante, pero también ha estado detrás de la compra de Metrobank Holding, un importante banco en el competido mercado inglés. Estamos hablando de Jaime Gilinski, a quien invito a que pase al escenario para recibir el merecidísimo premio a la excelencia empresarial Forbes 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! Es para mí un gran honor y me siento muy agradecido al recibir esta honrosa de distinción a la excelencia empresarial 2023 de Forbes. Quiero dar un especial agradecimiento a Aldemar Moreno y a todo el equipo de Forbes Colombia. He sido un lector y admirador de Forbes desde 1974. También quiero felicitar a Luz Ángela, Carlos Mario y Sebastián, cada uno en sus campos, por lo que han logrado y por el compromiso que tenemos todos con Colombia. También quiero agradecer al presidente por acompañarnos hoy y a todos los amigos y amigas que están aquí conmigo. Recibo esta distinción con humildad y compromiso, al igual que lo hago con la convicción de que hacer empresa es construir país y forjar oportunidades. Este honor me permite hoy decir que más que a una persona, este es un reconocimiento a una familia que de generación en generación me formaron y forjaron para emprender, soñar, transformar y construir valores y principios inquebrantables. Es también un reconocimiento para todas las personas que hacen parte de nuestra organización empresarial y que con su trabajo, dedicación y apoyo me han permitido en los últimos 45 años lograr desarrollar empresas y oportunidades en Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Soy la tercera generación de una familia que llegó a Colombia hace 100 años, quienes forjaron con mucho trabajo y educación las bases que hemos continuado con mi padre, mis hijos y mis nietos en un futuro próximo. Gracias a ese legado y las enseñanzas de mis padres, Isaac y Perla, construí un camino con educación de calidad que me permitió pensar globalmente y actuar localmente para crear valor en Colombia, en múltiples sectores e industrias, en múltiples regiones y con la idea de maximizar las inversiones que traen más que los retornos financieros, los dividendos sociales y la generación de nuevos empleos. Desde los 11 años en Cali, comencé trabajando durante los fines de semana con mi padre y desde ese momento aprendí el valor y la importancia de trabajar. A los 16 años me gradué del colegio y tuve la oportunidad de estudiar ingeniería industrial en Georgia Tech y luego culminar una maestría de negocios en Harvard a los 22 años. Después de un año de trabajar en Nueva York, siempre quise regresar a Colombia, inicié trabajando en Cali, creando una pequeña empresa con cuatro personas que era YUPI, una empresa de pasabocas. Durante mis primeros 10 años, desarrollé una experiencia en establecer alianzas estratégicas con compañías multinacionales que apoyaban con su tecnología, marcas, capital y experiencia para fortalecer con nosotros empresas en Colombia. Este fue el caso de Inextra, en Medellín, que logré asociarme a mis 28 años con Procter & Gamble, una de las compañías más importantes de consumo masivo del mundo. A mis 33 años, en el año de 1991, tuve la oportunidad de adquirir el banco BCCI, que había pasado por una crisis financiera mundial y después de mucho esfuerzo, logré comprar la filial en Colombia y realizar el sueño que siempre tenía de poder ser banquero. A pesar de haber adquirido un banco con muchos problemas, logramos que fuera el único que sobrevivió la crisis en 137 países del mundo. Con manejo profesional, visión y mucho trabajo, pasamos de ser el último banco del sistema financiero a uno de los primeros 10 en cuatro años. Ese éxito lo logramos con el apoyo de profesionales con mucha experiencia, lo cual me permitió tener la credibilidad para participar en la privatización del Banco de Colombia en 1994 a mis 37 años. Al ser exitosos en la subasta, con el apoyo de 87 inversionistas institucionales que por primera vez invertían en Colombia, recibimos un banco con un retorno de capital por debajo de 2% y niveles de eficiencia de más del 80%. Fue para mí una gran satisfacción y orgullo lograr que el Banco de Colombia en el año de 1996 recibiera el grado de inversión de Standards and Poor's y Moody's por primera vez en la historia para una institución financiera colombiana. El banco había logrado en tres años desde que lo adquirimos niveles de eficiencia cercanos al 50% y un retorno de capital por encima del 14%. Después de la creación de Bancolombia, en la fusión de BIC y Banco de Colombia, creando el mayor banco del país, continuó en los últimos 25 años haciendo y creciendo inversiones en Colombia y en la región con la adquisición de Banco Sudameris Colombia, Banco Sudameris Panamá, Servibanca, Banco Tequendama, HSBC Colombia, HSBC Perú, HSBC Paraguay, BBVA Paraguay, creando el Banco GNV Sudameris en nuestra región y el Cuarto Grupo Financiero de Colombia. En el 2008, logramos en sociedad con un grupo inglés adquirir del gobierno de Panamá la antigua base de Howard, que hoy es el proyecto Panamá Pacífico, una ciudad nueva y el más importante polo de desarrollo logístico y residencial del país, creando más de 15 mil puestos de trabajo, más de 320 empresas operando en el proyecto y vamos a crear 30 mil viviendas en el desarrollo. En los últimos años creamos Lulobank, el primer neobanco en Colombia. Hemos invertido en bancos Abadel en España, medios de comunicación y en hoteles. También en sociedad con la familia real de Abu Dhabi, hicimos inversiones en Colombia por más de 3 billones de dólares para adquirir participaciones en Grupo Sura y Grupo Nutresa en los últimos dos años. Recientemente adquirí el control de Metrobank en Inglaterra, uno de los 10 primeros bancos del Reino Unido, y esperamos pronto lograr finalizar el acuerdo con el EGEA para cambiar nuestra participación en Grupo Sura por una participación mayoritaria en Grupo Nutresa, la empresa más importante de alimentos de la región. Con mi esposa Raquel, creamos la Fundación Raquel K. Gilinski para apoyar mujeres y bebés en Colombia y en los países donde tenemos inversiones, dándoles la oportunidad de tener una mejor vida. También hemos apoyado a muchísimos estudiantes colombianos en programas de estudio en el exterior. Le doy gracias a Dios por haber podido tener la oportunidad que con trabajo disciplinado y muchísimo esfuerzo, nuestras empresas generen empleo para muchas personas en Colombia lo cual les permite tener una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Es para nuestra familia una obligación continuar apoyando en proyectos que den bienestar, mejorar la salud y la educación en Colombia. Siempre he creído que las empresas deben ser eficientes, rentables, generadoras de empleo y socialmente responsables en apoyar a las comunidades y a todos los países en los países en los que participamos. Mi objetivo siempre ha sido crecer compañías que se desarrollen, que sean competitivas, estar diversificados, tener el mejor equipo humano al interior de las compañías y velar por el desarrollo del capital humano, que es el activo más importante de las empresas. Los empresarios debemos desarrollar el mejor empleo, la mejor educación, la mejor salud y promover una economía de mercado con responsabilidad social. El mercado nos da eficiencia, competencia y excelencia, pero el mercado sin sentido social se vuelve indiferente a las necesidades de muchos. Por eso las empresas deben ser parte de la generación de oportunidades y de la inversión social voluntaria que transforme los entornos donde operan. Creo que la mejor manera de generar crecimiento y bienestar es a través de la inversión, educación y mejores empleos. Ninguna sociedad progresa sin empresas pujantes que crezcan y que multipliquen con su capital e innovación las oportunidades de trabajo. También estoy convencido que lo mejor que pueda hacer el Estado es incentivar que existan micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que generen empleo, transformen sectores y conquisten mercados. La innovación en nuestras compañías y la constante inversión de las utilidades fortalece la misión de tener empresas sostenibles en el largo plazo y que continúen apoyando al crecimiento económico de Colombia y de los países en donde participamos. Soy un optimista en Colombia y este es el reflejo de las inversiones tan importantes que hicimos en los últimos años y le pido a Dios que nos dé la fortaleza para que nuestro país pueda lograr mejorar la calidad de vida de todos los colombianos con el apoyo de los empresarios a la generación de empleo. Quiero especialmente agradecer a mi esposa Raquel por ser mi soporte, motivación y por su apoyo incondicional y a mis hijos Josh, Gabriel, Dorita y Benji por continuar en la próxima generación apoyando para que nuestra organización continúe con la responsabilidad y compromiso con Colombia. También agradezco a Ali y a Selly por acompañarme hoy. Somos una familia que ama a Colombia cree en Colombia y seguirá proyectando a Colombia. Quiero cerrar con una frase del ex primer ministro de Israel Simón Pérez La cosa más importante en la vida es animarse La cosa más complicada en la vida es tener miedo La cosa más inteligente en el mundo es intentar ser una persona moral Es la moral lo que mantiene los seres humanos Muchísimas gracias Aplausos